Muy buenas chicos, bienvenidos de nuevo aquí al canal a TestDroid y hoy tenemos un tutorial de como ocultar los iconos en la status bar teniendo Android Pie. Si no te lo quieres perder, comenzamos. Antes de dar comienzo con el vídeo, quiero recordaros que tenemos un sorteo activo de un Xiaomi Mi 8 junto a una Xiaomi TV Box. El sorteo acaba esta noche a las 23.59, así que si no estás participando, te dejo el link abajo en la descripción y simplemente tendrás que entrar en el bot de Telegram de Xiaomi Mi Fans y darle a iniciar y seguir las participaciones, que son muy sencillas. Seguir al canal de Xiaomi Mi Fans, seguirme a mí y visitar la web de Nudroid. Bueno chicos, ahora sí, vamos a empezar ya con el vídeo y va a ser muy corto. Primero vamos a corroborar que tengamos Android Pie como sistema operativo y ya lo veis aquí, que yo sí que lo tengo en el Xiaomi Mi A2, que lo ha recibido hace poco. Y lo primero que tendremos que hacer es dirigirnos al Play Store y descargar Nova Launcher. Yo lo tengo en beta, eso es indiferente, ¿vale? La descargamos, la instalamos y la abrimos. Nos saltamos esto de aquí de la configuración, aunque bueno, si tú ya tienes nuevo launcher, va a ser mucho más fácil porque esto no lo tendrás que hacer. Nos saltamos la configuración porque no nos interesa demasiado, si no quieres este launcher y quienes mantienen el tuyo, el que tienes stock. ¿Qué tendremos que hacer? Pulsamos un momentito en la pantalla, perdonad que yo tengo en el otro launcher un widget que sale aquí, lo vamos a quitar. Y ponemos aquí, ahora sí, nuestro launcher del Nova. Buscamos aquí la actividad de Nova Launcher, la ponemos en el escritorio y nos saldrán todas estas actividades. Y tenemos algunas cosillas por aquí, puedes investigar por ti mismo, pero por ejemplo, aquí tienes los easter eggs de algunos sistemas operativos anteriores. Si quieres, puedes consultarlos cualquiera, puedes ir probando. Pero bueno, vamos a ir directamente hacia abajo a buscar el sistema. Está un poquito abajo, ¿vale? Yo es que tengo algunas aplicaciones, bastantes aplicaciones. Ya ahí lo tenemos, huy del sistema. Lo pulsamos y tenemos varias cosillas. Pero bueno, nosotros a la que nos interesa es modo de demostración de huy del sistema. Pulsamos en él y se nos ha creado este acceso directo. Y no sé si lo veis, pero bueno, está ahí. Si lo pulsamos, entramos directamente a configuración de huy del sistema, que es un menú oculto que estaba anteriormente en Android Oreo, pero ahora se tiene que entrar de forma diferente en Android Pie. Y esto nos permite modificar la status bar con los iconos. Hay algunos que no funcionan, como por ejemplo el wifi, pero si vemos que el bluetooth y la alarma, que es principalmente para lo que yo quiero eliminar de la status bar, funciona perfectamente. Esto tienes que ver si justo el icono que tú quieres quitar funciona. Ya te digo que he probado con el wifi, he probado con el de las redes móviles y no funciona. Pero he probado con el alarma y con el bluetooth, con lo de la hora que lo estás viendo ahora mismo y funciona todo perfectamente. Pues ocultar el icono de la hora, puedes mostrarlo con segundos, puedes hacerlo como quieras en este sentido. Pero ya te digo que hay cosas que no funcionan del todo. Como el modo de batería también funciona bien, puedes quitar el icono, puedes mostrarlo siempre o solo durante la carga. Esto lo puedes personalizar según tus gustos, según como te agrade. Este menú oculto lleva con nosotros desde dos sistemas operativos hace ya. Creo que era desde más malo, que es el 6.0. No sé por qué Google no lo ha metido ya directamente en los ajustes porque funciona bien y llevamos dos años con este menú. Pero bueno, ya sabemos como podemos hacerlo en Android Pie, así que si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale like y nos vemos aquí, en el siguiente vídeo, en TestDroid.